Sí, sí, pero solamente le puedo poner la cita para dentro de tres meses aproximadamente. Sí, lo que pasa es que la gente está llena. Ok, ya está, bien, usted voy a llamar. Sí, ok. Distinguido, ¿necesita algo? ¿Eh? Si necesita algo. ¿Qué te dijo el médico? ¿Está embarazada? Me timo la pata. Mira, este, la contrata que tenemos ahí, que vamos a mandar por el palacio de los 15 contenidos, me la reenvía a mi médico. ¿Cómo fue, diputado? La contrata que vamos a mandar para el palacio de los 15 contenidos, de la contrata que me dieron, mándame para acá el médico. Perdóname. Perdóname. ¿Qué? ¿Qué? No, señor, que lo quiere ver, que él está diciendo que él hizo campaña por usted, que él se mató, que él dejó el soco en la campaña. Ahora todo el mundo hizo campaña por mí, todo el mundo del país entero votó, yo fui el que menos aquí, que tuve que hacer trampa. Bueno, señor, yo no sé qué hacer, yo lo vi ahí, en realidad el trabajo para usted. Dile que yo estoy de viaje, que estoy para Miami, que vengo la semana que viene. Más chiquito, él lo vio cuando usted se desmontó por la yipeta. ¿Qué pasa? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa? 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 Ahora quédese, 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 el abrazo. ¿Te puedes sentar? ¿Le podemos brindar café, agua, atendido? Lo que tú quieras, lo que tú quieras, es que como mi hermano. ¿Entendido? No, 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 tranquilo. Mira, lo primero fue que cuando yo dije, ¿usted vio la multitud que había en el frente cuando usted estaba en la tarima? Esa era yo, esa era yo, esa era yo. Usted era la multitud. Ojo, pero llené eso ahí, yo la madre decía, el extinguido, el extinguido, y por gracia hacia los tigres. Ay, extinguido. Se llevan todavía los tambores. ¿Papá no va, papá? Sí, pero eso lo paga para la campaña. Entonces, el extinguido, ya que estamos en el poder... No digas rápido que tengo una reunión con el presidente y lo tengo ahí sentado, lo quiero con... ¿El presidente está ahí? Sí. El extinguido, pero usted se ha dado adelante. No hay jugo, no hay jugo, no hay baile aquí. Se lo vaya a pedir, la secretaria ahora viene. Ellos somos dos, somos así. No, 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 somos como cien. Fue ese extinguido, entonces vine para donde usted para ver si... Ya que lo hemos puesto a usted, ya como diputado, ya salió diputado. ¡Bien extinguido! Eso boceaba yo cada rato. Me peló la garganta boceando. Sí, dígame, compañero. Entonces, usted sabe que las recompensas vienen hacia atrás. Entonces, la comunidad me tiene a mí a jugo, como yo era el líder, me tiene a jugo de que cada vez que se muere alguien, le tiene, óyeme, hipopóstamo, porque hasta no me han vuelto. No, que te servimos a ti, dime al extinguido, que vea a uno que no quiera verlo. No, 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 no. Eso no es suerte. Sí, estamos... Yo voy para donde él, para que ustedes vean. Estamos para servirle al pueblo. Sí, entonces yo, o sea... ¿A dónde usted quiere caer, Gordo? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? Dime rápido, ¿cómo te puedo que yo sea de abuela? Sí. Dime, móntame. No, 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 extinguido. Usted sabe que yo soy un tipo que no me gusta andar pidiendo. Se me murió la abuela. Ay, qué pena. Sí, entonces... Precisamente me dijeron los muchachos... ¿Y está interna? Ah, no. Entonces, nosotros somos nueve hermanos, pero nueve reunimos 905 pesos. Y yo... Estos nueve hermanos son nueve ratraos. Entonces la abuela se me murió, entonces yo dije, bueno, pero no me atesten, déjenme quietos, a ver a qué empiezo. Pensé en el extinguido. Yo dije, yo voy para donde el extinguido para que... El... No, es cierto, sí, usted sabe que acá son como algunos 20 mil o 25 mil pesos. Entonces yo dije, el extinguido que nos va a sacar de este apuro a nosotros. Cogí para donde usted, porque yo le hice campaña a usted. Sí, señor. Y lógicamente ya usted está en el poder. Sí. Exactamente, entonces, más lo que la que esperan. Ah, sí. Entonces yo dije, voy para donde el extinguido. Entonces el extinguido yo no lo voy a dar más muera. Sí. Yo lo que quiero es que usted me facilite para yo enterrar la abuela mía. Ya, que usted me facilite algo para yo enterrar la abuela mía. Yo sabía que yo no podía contar con usted. Estamos para servir. Y yo no vengo acá. No, no, no. Eso es un diputado. Un diputado es el extinguido. Cuando el extinguido me la trae que tengo que prestar. No, no, no. Al regreso de esta parte.